Nosotros sí confiamos en el sentido común de las organizaciones que habitualmente convocan estas manifestaciones. Creo que se puede celebrar con otro tipo de actos y que no es preciso convocar manifestaciones para conmemorar el día. Y con respecto a la propuesta del Partido Popular en Valladolid, nosotros nos hemos reunido con la Junta de Cofradías. Ya hemos expresado cuál era nuestra opinión. Creo que llegamos a un razonable nivel de acuerdo. Y lo que sí que le tengo que decir es que el toque de queda es el toque de queda para todo el mundo. No podría ser de otra manera. Hay que decir que nosotros no podríamos hacer excepciones en el toque de queda a nadie por su confesión religiosa, por su ascripción ideológica o por su pertenencia a un grupo u otro. Por tanto, el toque de queda se mantiene, se mantiene para todo el mundo. Y al respecto a la Semana Santa, lo que teníamos que hablar, lo hablamos naturalmente con la Junta de Cofradías, que yo creo que es el órgano adecuado.